hola qué tal bienvenidos a mi vídeo tutorial en esta ocasión les quiero enseñarles quiero mostrar cómo poner una marca encima de un vídeo aunque este vídeo puede estar viniendo de otro lado muchas veces queremos que cuando nuestros visitantes están en nuestro sitio en nuestra página puedan ver sobre los vídeos una marca o algo así para recordarles que está en nuestro en nuestro sitio y también para darles algo de atractivo que no sea un simple vídeo como aparece en cualquier lado vamos aquí está en mi página de demostración es una página muy simple si vamos al código vemos que también es un código muy simple html5 sencillo que es lo que deberías estar usando a estas alturas html5 y vamos ahora a ponerle un vídeo de youtube vamos a ponerle este vídeo que hice ya hace algún tiempo y vamos a darle aquí en embed para ver el código primero en share le damos luego embed y nos da un código con airframe este código con airframe no nos va a servir muy bien podría hacerse algo pero es más complicado vamos a usar el viejo código de embed el viejo código que dice el object bla 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 vamos a copiarlo lo copiamos recuerda que tiene que decir object y embed adentro no entonces lo copiamos vamos ahora regresar a nuestro código lo vamos a poner aquí muy bien ya está ahora guardamos y vemos que el vídeo está apareciendo en nuestro sitio ahí está a esto yo ahora vamos a ponerle nuestra marca lo primero que vamos a hacer es va a ser crear una capa aquí que vaya alrededor de nuestro vídeo éste se va a llamar clase vídeo vamos a poner clase vídeo y vamos a crear otra capa abajo de esta que se va llamar clase marca que va a ser nuestra marca y aquí le vamos a poner por ejemplo el nombre de nuestro sitio robertomaca.com que es mi sitio web, cerramos esta capa, cerramos la otra capa, le damos guardar y vamos a ver ahora que lo que se va a convertir en nuestra marca aparece aquí abajo, muy bien hay un par de cosas lo primero es que Flash y los videos de YouTube cuando usas este código es Flash necesita que le digas que el modo en el que se tiene que presentar es opaco, entonces le vamos a poner aquí param nombre wmode, este es el modo de la ventana o Windows y le vamos a poner de valor opaco y lo mismo lo tenemos que repetir aquí dentro del embed vamos a abrir aquí algún espacio y vamos al final vamos a ponerlo aquí wmode aquí lo hacemos un poco diferente opaco ahí está muy bien eso eso habilita nuestro Flash para que le podamos poner cosas encima esto es algo que funciona en cualquier tipo de video o cualquier tipo de animación Flash vamos ahora a darle estilos a nuestra a nuestra página por lo menos a estas partes del video y de la marca esto es CSS la hoja de cascada de estilos y vamos a poner primero que para la clase video y esto es muy importante que tenga una posición relativa esto es lo básico lo esencial porque al hacer esto esta capa se convierte como en un ancla y dentro de ella puedes tú definir las posiciones de los elementos que esté adentro de manera absoluta que es lo que vamos ahora a hacer con la marca le vamos a decir que tiene una posición absoluta y que lo queremos a 10 píxeles no, del margen de arriba no porque nos va a tapar el título del margen de abajo bottom 10 píxeles y de la izquierda 10 píxeles también vamos a ver que ha pasado ahora vamos a regresar ya guardé regresamos y como pueden ver ya está nuestro nuestra marquita ahí sobre el video vamos ahora vamos a regresar y vamos a darle un poco más de estilo esto está como que un poquito le podemos cambiar por ejemplo el tipo de letra ahí le puedes poner varios tipos de letras el peso de la letra el tamaño vamos a ponerle otro color aquí está el color amarillo les gusta o blanco no sé estoy seguro que ustedes tienen mejores gustos que yo para lo del color y la tipografía y todo esto ya guardé vamos a regresar aquí recargamos y ahí está este es simple texto en este caso pero lo mismo podrían haber puesto una imagen o cualquier otra cosa si tienen una imagen grande si tienen una una la pueden reducir de tamaño podemos por ejemplo también podemos hacer esto que nos permite hacer CSS3 que es algo que ya casi todos los navegadores modernos se reconocen le podemos poner este un color un color con transparencia por ejemplo si podemos RGBA 255 255 255 0.5 o 0.6 quería poner 5 pero puse 6 da igual RGBA y este es el canal alfa que es el de la transparencia lo ponemos otra vez y ven como está semi transparente jueguen con esto jueguen con estas opciones jueguen con la posición jueguen poniendo imagen pero esta es la manera básica de poner una marca sobre un video muy bien me despido espero que les haya gustado el video tutorial espero que les sea de utilidad y déjenme un comentario sobre sobre que más les gustaría ver hasta la vista